Samara Lobatón, Melisa Lobatón y Janella Marquina habrían encubierto presunto romance de su madre con Christian Cueva y hasta hablaban con él. Te lo contamos aquí. Es viral en Perú. Recuerda darle like al video si te gustó y suscríbete al canal para seguir subiendo contenido de lo que es tendencia en el país. Fueron amantes antes y después de que contrajera matrimonio con el padre de sus hijos en el año 2019. Asimismo, lo que más impactó a todos fue que todas las hijas de la Blanca de Chucuito sabrían de dicho amorío. Regresamos en el 2020 de México y alquilamos una casa en Cieneguilla. En uno de esos viajes él se vuelve a encontrar con Melisa Club para comentar el suceso que tuvo conmigo. Tuvieron intimidad, pero anteriormente él llegaba a la casa de ella, conocía a sus hijas. Encontré conversaciones de sus hijas para que sea su pareja de promoción del colegio, confesó. Encontré conversaciones con ella que en su momento confronté. Eran mensajes muy comprometedores, y él me confesó que había tenido encuentros con ella, que me fue infiel con ella, comentó Pamela. Por otro lado, Magalí Medina agregó que en esos mensajes el futbolista le decía a la Blanca de Chucuito, esa cosita es mía. Pamela López reveló, durante su entrevista con Magalí Medina, que Cuestien Cueva le fue infiel con Melisa Club. Pamela López decidió contar todos los pormenores sobre su larga relación con su aún esposo Cuestien Cueva en una entrevista exclusiva con Magalí Medina. Es así como dejó en Zócal todos al contar que el padre de sus hijos menores le fue infiel con la empresaria Melisa Club. ¿Jefferson Farfán sabía del romance entre Melisa Club y Cuestien Cueva? Minutos antes de revelar la entrevista, donde López asegura que él, aladino, tuvo una relación clandestina con la chalaca, Magalí Medina se dirigió a Jefferson Farfán para que prestara atención a las nuevas declaraciones. La popular, Urraca, no dudó en cuestionar si la foquita habría tenido conocimiento de esta supuesta relación clandestina, pues, como se sabe, tiene una gran amistad con Cueva. ¿Lo sabría Jefferson Farfán? No lo sabemos, porque son pinkies, son súper amigos. Pero los futbolistas tienen ciertos códigos de lealtad que no rompen, expresó la conductora de televisión. Recordemos que la última vez que se vio a Jeffrey y al Aladino juntos fue en una entrevista que tuvieron para el podcast, Enfocados, donde ambos demostraron que más que amigos eran hermanos. ¿Cuándo habrían tenido Christian Cueva y Melisa Club un romance? En otro momento del programa, Magalí TV, al firme, la conductora de televisión reveló que Christian Cueva y Melisa Club tuvieron encuentros íntimos a finales del 2017, según las declaraciones que le dio Pamela López. Incluso, él le habría citado a la ex de Farfán para verse de manera secreta en un Airbnb. Sin embargo, Pamela López descubre la infidelidad recién en octubre de 2019, cuando decide encarar a Melisa Club por medio de un chat de Instagram. Cabe resaltar que en aquel momento la empresaria tenía una relación con Italo Balcarcel e incluso tenían planes de matrimonio, los cuales no se concretaron pues tiempo después rompieron su relación asegurando que había sido de mutuo acuerdo.